¡Catro de esquinas con muchas de ti! ¡Aparada, apanada, unidad que hay para mí! ¡Sigo aportando mi nuevo corazón! ¡Sigo tan contento con otra lluvia! ¡Papá, quiero ser! ¡Catro de esquinas con muchas de ti! ¡Aparada, apanada, unidad que hay para mí! ¡Sigo aportando mi nuevo corazón! ¡Sigo tan contento con otra lluvia! ¡Papá, quiero ser! ¡Catro de esquinas con muchas de ti! ¡Aparada, apanada, unidad que hay para mí! ¡Sigo aportando mi nuevo corazón! ¡Sigo tan contento con mucha ilusión! ¡Papá, quiero ser! ¡Catro de esquinas con muchas de ti! ¡Aparada, apanada, unidad que hay para mí! ¡Sigo aportando mi nuevo corazón! ¡Sigo tan contento con mucha ilusión! ¡Papá, quiero ser! ¡Hola! ¡Hola! Voy a te decir la palabra muy bonita que me siento por el primer corazón. Con cada letra te la voy a decir. ¡Papá, quererte! Voy a decirte la palabra más bonita que hay para mí. Siento por dentro, no por razón. Voy a decirte con mucha ilusión. ¡Papá, quererte! Voy a decirte la palabra más bonita que hay para mí. Siento por dentro, no por razón. Digo, estoy contento con mucha ilusión. ¡Papá, quererte! ¡Papá, quererte! Bien, exitingo a tanto, ¡no lo han! ¡Papá, quererte! ¡Papá, quererte! ¡Papá, quererte! Adiós